Hasta ahora, el cuidado de los hijos pequeños o de los padres dependientes eran los principales motivos para solicitar una reducción de jornada en el trabajo, pero no el único. Un tribunal de León acaba de sentenciar que cuidar de los suegros también justifica una reducción. El cine siempre la ha dibujado como una relación difícil. Yo alegro de que vayas a ser mi noera. Un vínculo cargado de tópicos que en la vida real no siempre es así. Si es buena gente, ¿por qué no? En muchos casos, todo lo contrario. ¿Usted se lleva bien con su muera? Perfectamente. Me llevo muy bien, muy bien. Es más, ahora un juzgado de León acaba de darle la razón a una trabajadora que pedía reducir su jornada laboral para cuidar no a sus hijos, sino a la madre de su marido, es decir, a su suegra. Yo creo que lo debería hacer el hijo, el que pida reducción de jornada y todo, si quiere cuidar a su madre, que es la que está en bala. El cuidado de la suegra es algo que parece novedoso en esta sentencia, pero lo cierto y verdad es que esto está regulado en el Estatuto de los Trabajadores. Donde se establece la posibilidad de pedir una reducción de jornada para cuidar a dependientes hasta el segundo grado de afinidad, como suegras o cuñadas. No lo veo normal. Aunque para solicitar esta reducción de jornada hay que acreditar, eso sí, que la suegra en este caso es totalmente dependiente y vive bajo el mismo techo. No valdría, evidentemente, tenerla, por ejemplo, en una residencia por las mañanas e ir a buscarla por la tarde. La sentencia es especialmente llamativa porque permite además a la trabajadora elegir el horario a realizar, algo a lo que se suelen resistir las empresas.